buenos días chicos buenos días con alegría oye bueno pues ahora nos vamos a hondipot a comprar pintura porque resulta y acontece que ya tenemos pintor nuevos pintores y además bueno estos son recomendados por un amigo le hemos dicho no sé dónde vives tú pero si sabemos dónde viene nuestro amigo así que cuidadito no se veía a los muchachos muy buena gente aunque para mí buena gente todo el mundo este hombre también bueno este hombre era como raro tú lo calaste tú decías uff no sé por dónde tiras no sé por dónde tira bueno el caso es que estos chicos parecen formales nos han pasado un presupuesto firmado con una fact con un documento con sus datos profesor con todo con todo y este hombre nos mandó un whatsapp para decirnos todo lo que nos cobraba y todo lo que iban en plancha puza pero sí que verdad que tenemos la excusa de que somos nuevos y que no sabemos si queda a veces hemos dicho pensado que algo era como anormal y nos han dicho no no es que aquí es así entonces ya pues como que piensas que todo es normal nosotros nombre que en españa tú tienes que tener ya 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 pero es que aquí es así entonces qué pasa que te confías entonces dices tú bueno pues será así no sé dónde dejando mis gafas de sol buscando mis gafas de sol chicos bueno total eso que nos ha nos dio ayer o sea ayer vinieron a la última hora a darnos a medir todas las cosas para darnos presupuesto esta mañana nos ha dado el presupuesto y dice si aceptáis mañana empezamos le hemos hecho a vale pues mira que sí aceptamos bueno hay cosas que hemos quitado porque entiendo que no es que sea caro para ellos o sea porque además decían que nos iba a hacer un precio por ser amigos de esta persona pero pero sí que es verdad que hay cosas que la podemos hacer nosotros y ahorrarnos eso como por ejemplo instalar el baño el váter o el baño que eran como 400 dólares en total hacer el huequito de tal eran 300 dólares y nosotros ya teníamos pensado hacerlo nosotros compramos la madera y todo porque fran dijo a la aventura es un proyecto lo hacemos tú y yo mande manitas aquí de trabajo ahora la podemos mirar y total que el caso es que hay cosas que hemos sacado del presupuesto para que no se nos haga tanta bola soltar tanto dinero de golpe pero bueno el otro no las otras cosas y entonces nos ha dicho bueno si vais vosotros a por la pintura a comprar la pintura ahora empezamos esta tarde y le hemos dicho empezáis esta tarde porque me vamos a contrarreloj así que cuando antes empecéis antes acabáis y antes nosotros nos venimos ya para casa así que ya está problema solución problema solución veis como al final parece que nunca vaya cuando sale un problema así no sabes ni cómo afrontarlo en ese momento entonces te hace bola porque no cuentas con con ese estrés cuando se va el sol en la ciudad en otra sale exacto total que nada que aquí venimos a hondipot nuestra segunda casa y realmente me gusta un poquito más louis porque estamos como siento que louis está como un poquito más acomoda es como hondipot es como walmart louis es como target no un poquito bueno nada tampoco hondipot es como walmart pero no se siento como que louis louis que no se dice louis pero aquí nos dicen estáis diciendo mala palabra pues no sé cómo se pronuncia creo que es louis louis ya sabéis que no nos gusta inventarnos las cosas para nosotros va a ser louis toda la vida total nada eso vamos a ver lo que hacemos lo que contamos hoy está esto concurrido mucha gente los contratistas compran aquí también sí sí aquí compra vamos a ver si encontramos la pintura chicos es un martes bonito podemos estar donde tenemos que estar no estamos aquí porque tenemos que hacer cosas quiere hacer eso que después nos decimos que aburrido todo no nos vamos a quedar como así como que hacemos con nuestra vida vamos a coger un carrito literal sólo hay un carrito realmente si vas a querer coger la mesa de trabajo bueno vamos a mirarlas es que tardaba mucho en enviarlas ahí viene hemos tenido que ir a por un carrito grande porque nos vamos a llevar esta mesa de trabajo que es que en todos los sitios donde hemos estado mirando las mesas o sea las patas son negras no hay como patas claritas pero bueno las puedo pintar o sea que de momento lo voy a dejar así pero que las podría pintar si veo que no me gusta pero es una pero es buenísimo es buenísimo buenísimo o sea que no es pichi de pichiglas está como que de calité una mesa de trabajo para mis trabajos y de no es lo que tú querías una mesa de trabajo espérate que te ayude está el circuito agárrate tu dais no es mucho vamos a coger la de abajo que es igual no y tenemos un poquito menos de esfuerzo físico sí franquico suelta llévame ahora que te quiere llevar a para colgar eso está muy bien sí 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 es que yo quiero hacer mi garaje así así no pero está bien con todas las herramientas ahí metidas todas esas cosas así con eso marcas eso sí es que todo es hockey hockey siberiano yo te quedé que deje mi bolso y madre mía es lo que es que se va a romper esto esto sí hombre no hay que ponerla de pie y cogerlo como de pie y cogerlo por ahí y por ahí lo quiero meter recto claro ah pues espérate amigo una dos y tres por ahí ah ah No, pero tienes que llevarlo un poquito más. Una, dos y tres, por arriba. A ver, ponte tú aquí. Eso está apoyado ahí. Mente tú aquí y llevo, oye. Esto tienes aquí. Dame una contractura. Espérate que el carbito también le cae todo ahí. Lo tengo aquí. Espérate. Espérate. Pues aquí hay que levantarlo. Claro, claro. Espérate, eh. Claro, claro. Espérate. Poquito a poco, empujando para adentro. ¡Ah, mis dedos! Claro, claro. Empuja un poquito. La fuerza la he perdido como salsón. Uy, algo ha crujido ahí. Como me ha cogido esto. Déjame. A ver, déjame abrir. Uy, mi espalda. ¿Eso va para adentro? Sí, ahora vamos a tener que meterle por adentro. Ya. Abre. Uy, madre mía, más justo. Aprieta para adentro. Dios mío. Al ras. Al ras. Al ras del cielo, vamos. Al rasito, al rasito. Ha quedado el plástico cogido ahí. No entra. Vale, pues espérate. Entonces hay que echar este asiento. No, no, no. El plástico. Poner el plástico ahí. De este lado. Ah, vale. Se ha quedado con una gacha. Vale. Es que está justo, eh. Ya, ya. Vamos, dale para atrás. No, el otro lado. Ah, para también para el otro lado. Vale, dale. Me llega la cara. Dios mío. Justo, pero, o sea, ¿cómo te explico? Justo que no entro. Ahora. Así tiene que dar. Ya, perfecto. Perfecto, va. Prueba superada. Pero, pero, vas a sacarlo de ahí. ¿Eh? Sacarlo o hacerlo malo. Ya. Se movería por la pintura y nos va a dar la pintura. Dice, pero ahora que nos vamos para casa nosotros todos motivados con la mesa. ¿Eh? Ya verás tú. No, es que nos ha dicho el chico. Es que la marca que... No sé dónde habrá comprado el nota este, la pintura, pero bueno. El tema es que la... No la ha puesto difícil. Sí, Cherry White, Cherry White. Eso lo venden en todos lados, Cherry White. Y ahora no la venden en ningún lado. ¿Eh? Cherry William. Tiene su propia tienda. Esto, Cherry William. Ah, ¿tiene una tienda? Sí. Ah. Porque Cherry William es la mejor y ahora no hay en ningún lado. Cherry William. Uy. Es... Mío. Es exclusiva. Es exclusiva. Uy, mira. Las 11 y 11. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ¿qué? Esto se mueve. Ay, Francisco. Nada más asusta. Se hace así. Bueno, no pasa nada. Mientras no se vaya para atrás... ¡Bum! No, vamos a ver. Que... Esto es una aventura. Yo me lo estoy pasando pipa, en verdad. A mí me encantan estas locuritas de... ¡Ay, la vida! ¿Cómo ves? Porque además... Mira, Handyman. Ah, y el pobre Embrito. Está ahí sentado. O sea, con un cartel y pone Handyman. En Arizona, aquí también debe de pasar porque este nos dijo... Yo no cojo gente de estas que se ponen en las gasolineras que no conoces de nada. Yo cojo gente de confianza. Desde luego que el pintor que nos trajo era bueno. O sea, el pintor que trajo, él, era bueno. Sí. O sea, era... Limpio. Era un poco lento. Sí. Tranquilito. Tranquilito. Eh... Ah, que en Arizona se ponían... Aquí se deben de poner porque este nos dijo eso. Entonces debe de hacer, pero no lo hemos visto. Pero en Arizona sí que cuando iba por la mañana a cualquier lado, en todas las gasolineras había un montón de gente, trabajadores. Entonces allí lo que hacen es que las empresas, o sea, la gente así como este, ¿no? Que necesita de repente tres trabajadores para hacer no sé qué. Pasa por allí y le dice, chicos, tres pintores. Tres pintores. ¿Quién viene? Para echar cuatro días. ¡Pum! Y se los lleva. Otro carpintero. Otro carpintero. Otro carpintero. Necesito un fontanero, no sé qué, no sé cuánto. Ay, chicos, chicos, chicos. Qué vida esta. Es toda una aventura. Yo me estoy pasando bien en verdad. Yo... Mi motor, mi gasolina son estas cositas. Si no me aburro y digo, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Qué vida me aburría. Dos días para ahí, ya estoy diciendo. Ya me voy a jubilar. Ya me voy a jubilar. A ver, ¿qué doy? De verdad. Eso no va a pasar. Porque dos días para ahí y monta otra empresa. Hombre, eso seguro. Yo le dije ayer a Fran, Fran, si nos quedamos sin trabajo, esto de las redes, esto, lo otro, Wissop, todo se va al carajo. No te preocupes tú, porque de comer no nos va a faltar, vaya. Te montamos cualquier cosa. Un puestecito perrito, un naeto de pintura. Una empresa de decoración. Lo que sea. No hacemos una empresa de realtor. No. Lo que sea. No que sea. Esto es un multitasking. Totalmente. Los anillos no se nos caen. Y parece que crezca el William un poquito más, que tengamos más tiempo. Ya es verdad. Tucu, 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 dale a la cabeza. Porque ahora William nos quita mucho tiempo del día. Pero cuando William se va más grande... Y cuando William ya tenga la edad de laia, flipa. Fraldirquito. Vamos a ser tuyo contra el mundo. Tuyo contra el mundo. Contra todo y contra todos. Te cuido de tu, yu, 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 yu. Yu, 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 yu. Yu, 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 yu. Tiene vida, esta caja. Tiene vida. Yu, yu. Yu, yu, yu. Yu, yu. Yu, yu. Yu. Yu, yu. No sé qué mierda habían puesto aquí, vamos. Y lo han pegado como un papel o algo. Mmm. Ya. Porque hay que pintarlo de arriba. Uy, no vamos a ver nada. Ya no tengo más. ¿Eh? ¿Sí que yo tengo un regalo? No me acuerdo el regalo entonces, ¿eh? Porque luego de abajo, me hago de la mancha. Perfecto. Sí. Claro. Este que no lo ha pegado un poco con la mano, lo tienes que quitar. Le he quitado con la mano. Ah. Eeeh. 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 Eso lo te digo. Eeeh. 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 No? No. co, no. ¿Y quién? Eeeh, ahí hice el techo primero. A ver. ¿Quién hizo el techo? Que yo solo fue para, a ver cómo quedaba ahí, ver si se podía, lo que me quedaba de pintura. He hice nada, aún, nada. ya estamos en la casa de alguien está haciendo unos pinchitos de pollo de pavo miriamsito los zapatos a su sitio mi amor me está sudando está sudandito el pobre no os podéis imaginar el calor que hace william los zapatos por favor a tu habitación venga toma cariño william los zapatos a tu habitación mamá si cuando recojas tus zapatos mamá te vas a poner un pijama pues venga corre hace un calor o sea ya no se puede andar por la calle hasta ahora dios mío uy se ha nublado de repente que calor si le han dado un nuevo aquí cuando hace bien las cosas les dan como chapitas de esas de matemáticas nuevas y hoy le han dado una nueva y las colocan ahí en la mochila porque ha hecho bien la tarea bueno si todo sale bien hoy terminamos casi pero usted ha quedado mirando al gato así y ha sentado y el otro sigue donde me gusta hasta que ya ve su pelusa no me interesa y es que ha venido el gato el gato de de los vecinos no me interesa dios mío esto es digo podemos montar el arc de nueve perfectamente aquí de verdad que de animales la profesora es mala y buena mala y buena ¿por qué? porque me da esto y una otra cosa que he dicho que me castiga la castiga hoy la profesora dice pero que sin ayer ayer le castigó pero dice que ha sido no sabe porque él no hizo nada dice una profe no castiga sin hacer nada algo harías lo que pasa que no te darías cuenta he tenido que ir ya porque mira como está de pintura si ya tenemos eh mirad los apliques nuevos de la cocina chicos uh quedan súper bonitos me encantan me encantan son súper súper bonitos me encanta el rollito así como vintage que tiene que bonitos hemos puesto los de arriba todavía nos faltan poner todos los de los de abajo pero queda muchísimo más elegante así que así la verdad siento que porque son un poquito más chiquititos que estos tan grandes no pegan ay estamos con todo mira que liada pero yo no me puedo estresar yo no me puedo porque esto es un proceso y yo no puedo mirar y pensar que esto porque madre mía ya hemos pintado chicos bueno estos son dos moldecitos que no sé por qué los he sacado pues los voy a guardar otra vez en la caja porque no me va a dar tiempo a montarlos y van a estar aquí en medio dos como como compartimentos para para poner en de almacenaje para poner de almacenaje en los baños sobre todo en el de laia porque laia no tiene cajones en su baño entonces pues esto es así me voy a enseñar la foto a ver como se debe terminar va no se debe terminar bueno bueno si es así pero que no lo vais a ver aquí porque es así pero esto se saca las cacharritas estas se sacan para afuera pero también tiene unos colgandejos para los lados para que puedas enganchar las cosas si quieres ahí lo compré nada más lo voy a dejar en mi escaparate pero me voy a subir para arriba porque no va a dar tiempo a montarlo y hoy empiezan los pintores y voy a hacer ahora un café para Fran y otro para mí pero no voy a dar tantas cosas aquí en medio y lo que me gustaría hacer es que tenemos que pintar pero es que hoy no va hoy no ya mañana es que mañana tengo un montón de cosas que hacer ay Dios mío ay no me da no me da voy a hacer café lo primero que lo que quería era quitar todas esas cosas de ahí e ir metiéndolos aquí en los cajones pero este este es el único que he limpiado o sea que he limpiado limpios están todos pero que le he puesto esto los cacharritos esto pero bueno esto tampoco ha tardado yo mucho y le he puesto todo el tapito pienso a ver 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 este mismo y los cacharritos de leche mis uñas las pobres están fatal pero fatal es fatal qué lástima esto ya se me ha roto no tengo que arreglar pero no me da no me da más mal que he cogido un vasito de cartón y entonces no tengo que estar lavando aquí los tiro y ya está primer café haciéndose que no estáis vendona nada más que mi careto ah y he comprado para aquí para este azulejo que ya sabéis que a mí el gris no me gusta he comprado un de esto unas láminas que se pone un adhesivo que se pone ahí estoy pensando debería que pintaron mal han pintado todo el modelo o sea no este que nos pintó que también se ha lucido que ahora ha ido alba que yo es que no me había dado tiempo a mirar arriba yo creo que no quería mirar y cuando he subido a mirar primero siento no sé por qué que ese tono ese blanco tiene un tono azulado sabes que no es un blanco y pone extra white pero ese extra white creo que tiene un tono azulado porque cuando ha manchado en el en la madera del de las puertas y se nota como un subtono azulado como si tuviese como si fuese grisace azulado que no fuese blanco blanco nuclear pero dice Fran así se va a quedar y de hombre claro que se va a quedar así luego cuando pongamos los muebles y todas las cosas no se va a notar pero si tiene eso como si fuese una luz fría ahí ese es el color del de ese blanco es como un blanco frío ahí le he dado mirad está dormido se ha quedado dormido lo he puesto ahí en el carrito al pobre Francisco está que dice que mañana no se va a poder mover porque el techo Dios Santísimo pintar los techos virgencita virgencita el tema también ¿sabes qué pasa? que al pintar sobre un color de blanco tienes que darle bastantes capas para que eso se vea blanco 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 que esa es otra esta casa como en la parte de aquí como tiene como un marrón no sé qué colores pues quieras que no un poco yo siento que se va a notar así que nada voy a tomar café y vamos a seguir que ya solo nos queda el suelo del galaje con que nos deleitas hoy Francisquito tenemos una sopa de calabaza con un poquito de queso llanero llanero solitario sí paisa llanero paisa la sopa de calabaza lleva su parmesano chile y un montón de cosita y luego he hecho unos huevos rellenos con una huevera que se ha comprado Francisquito en el Amazon se la vi a a Sergio no es que estando en España nos dijo en la pandemia fue recuerdo perfectamente nos dijo o sea no sé cómo he vivido sin una huevera tenéis que comprar en la huevera y la verdad que el tema es que yo he estado haciendo huevos duros y no tenía ningún recipiente así pero muy grande muy pequeño entonces me quedaban bien y he dicho en vez de comprarme una olla solo para eso voy a probar esa máquina claro y que es barata pero la dejamos no sé si por aquí o en nuestro escaparate sí y funciona muy bien he hecho ahí unos huevos para hacer huevos rellenos y han quedado y no tienes que estar con agua ni nada super fácil no tienes que estar calentando agua no tiene un mecanismo muy sencillo te empiezas a dar una musiquilla cuando termina sí cuando termina es como es que es esa musiquilla nos hemos quedado todos así como así que nada bueno chicos muy bien vamos a comer y ya está y así acabamos nuestro día Francisco cierranlo pues nada seguidnos en todas las redes sociales para no perderos nada porque no solo por aquí sino también en Instagram TikTok papas y un montón de cosas seguimos en nuestro proyecto por la casa y nada nos vemos en el siguiente vídeo ponen la cara que va que va ¡Gracias!